Si lo tuyo es el amor por el baile flamenco y deseas mejorar tu técnica corporal y además expresarte de forma auténtica, te invito a formar parte de la comunidad de Flamencos Conscientes. Flamencos Consciente es una comunidad de flamencas y de flamencos de todas partes del planeta comprometidos con su desarrollo personal. Seres que necesitan superar sus limitaciones y sentir que se expresan auténticamente. Cuando te unas y cuando seas parte de la formación en técnica corporal consciente como todos tus compañeras y compañeros vamos a trabajar cuatro objetivos fundamentales. El primero es la conciencia corporal y lo haremos trabajando parte por parte cada uno de los micro movimientos que son necesarios y que necesitas sentir para tu baile. Los pies, la cadera, los brazos, la cabeza. Todo eso funcionará como un todo en unidad. El siguiente objetivo que vamos a trabajar es el eje, el centro de tu equilibrio físico y emocional. Desde allí vas a poder hacer las escopillas, los giros, los remates, los marcajes. Si tú no estás en el centro de ti, todo esto es muy difícil. El tercer objetivo que vamos a trabajar es la fuerza, diferenciando entre la fortaleza interior que va a permitirte expresarte con fuerza y determinación en el exterior para pasearte por el tablado de la vida. El último de los objetivos que vamos a trabajar es encontrar tu ritmo flamenco asociado con el compás. El ritmo flamenco que has estado trabajando durante toda la formación en este punto es primordial para poder encontrar el compás. He conectado con el flamenco desde que tengo seis años. No sé si he nacido con él, pero lo que sí sé y que me ha dicho mi madre es que he nacido con tormenta, a lo que mi abuela agregó que esta niña iba a nacer para hacer ruido. El asunto es que he bailado toda mi vida y también prácticamente he sido terapeuta corporal desde los 21 años. Las dos cosas fueron en conjunto. Esto me sirvió para cuando atravesé mi momento de dolor y de frustración con el baile, donde mi flamenco se había lastimado y me había lastimado a mí y tuve que dejarlo para recordar que también era terapeuta corporal. Esto me llevó a hacer una investigación de mi cuerpo, de recuperar mi baile, de desmenuzar todas las partes y llegar a lo que realmente era mío y lo que era copiado. De ahí surgió también el proceso de los tres libros que me fueron acompañando en este descubrirme. que también fue un descubrirme a mí a través de los cuerpos de mis alumnos que me brindaron y me dieron toda su apertura para que pudiera acompañarles también a transitar su baile. Los tres libros que ya los puedes ir encontrando en diferentes idiomas. El primero fue El flamenco, mi inspiración, que también está en inglés. El segundo, que es un hijito del flamenco, mi inspiración, que es Mis diez mandamientos para el baile flamenco y la vida, que es una especie de ayuda a memoria para no olvidarse de centrarse antes de bailar. Y el último, el reciente, Los secretos del cuerpo para el baile flamenco y para la vida, también pronto va a estar en inglés. Todos estos forman una base de lo que surgió como la técnica corporal consciente, como la formación flamenco consciente en técnica corporal consciente para el baile flamenco y la vida. Primero nos conocemos, tú y yo tomamos una sesión individual, necesitamos conocernos, a ver si esto es para ti y si también tú resonas conmigo y lo que te voy a presentar. Si decides seguir adelante, bueno, pues te apuntas y tienes acceso a 23 módulos temáticos. Cada uno de ellos está explicado en 80 tutoriales perfectamente descritos para que tú puedas hacer una comprensión mental y corporal de lo que tu cuerpo necesita hacer para hacerse consciente y percibirse. Una parte fundamental es que vamos a trabajar en comunidad. Vamos a compartir nuestros trabajos con los trabajos de nuestros compañeros, vamos a aprender de ellos y ellos van a aprender de nosotros. Nos reuniremos una vez al mes y nos miraremos todas las caras en una sesión grupal online. Además de eso, una vez al mes nos vamos a encontrar de forma presencial, si estás aquí online, si estás en otra parte del mundo, donde yo voy a poner todos mis recursos a tu servicio. Mi parte de bailaora va a estar mirando tu técnica y también mi parte terapéutica, si necesitas mirar algún aspecto emocional que te está impidiendo seguir adelante con tu percepción y con tu técnica, lo vamos a ajustar para acompañarte a dar un paso más adelante. Antes de continuar, te propongo que hagamos una dinámica que además te va a demostrar cómo empiezas la formación y al tiempo vas a ver cómo la terminas. Entonces, te propongo que cojas un lápiz, un boli, donde vas a poner de un lado todas las partes de tu cuerpo que sientas dolidas, que sientas que te duelen las rodillas, que no puedes abrir el pecho, que te cuesta mirar, en fin, algo que sientas que tu cuerpo está impidiéndote. Por el otro lado vas a poner cuánto tiempo crees que puedes seguir sosteniendo ese dolor. Luego vas a coger otro papel y de un lado vas a poner cuál sería tu movimiento ideal, tu baile ideal, aquello que quieres conseguir y del otro lado vas a poner qué es lo que te lo impide. Toma este papel y guárdalo y revísalo al cabo de 18 meses. Cuando termines la formación vas a ver una gran transformación. Si quieres más información, deslízate hacia abajo. Vas a encontrar todos los programas posibles en los que tú puedes elegir hacer esta formación y además vas a encontrar testimonios de compañeras y compañeras que, como tú, en un momento tiraron el paso y comenzaron este proceso para el baile flamenco y para la vida. Y si finalmente me has seguido y resuenas con lo que tengo para compartirte y quieres seguir adelante, rellena el formulario y pide una sesión individual conmigo, que estaré encantadísima de conocerte y de explicarte con más detalles todo lo que necesitas saber. Si de verdad me has seguido hasta aquí y has resonado con lo que tengo para compartirte, espero conocerte, espero conocer tu cuerpo, espero conocer tu interior y que seas parte de esta comunidad porque además necesitamos gente como tú que nos ayude a expandir el flamenco consciente. ¡Gracias!